Que pongan los de LATAM en el chat lo que prefieren. Hablo bajito como si alguien me escuchara, ¿sabes? Pero... No se acostumbraba a esto. NA central. Creo que les interrumpo, ¿sabes? Tú, Follagor, cállate, Ana. Vale, a ver, parece que la mayoría fue NA, ¿no? Bueno, no sé, podemos... Si quieres, hacemos una votación o algo con emotes o que elija o elegir vosotros, chicos. Yo creo que, a ver, según lo que he leído, NA son los que mejor van, pero claro. Vale. La movida es que para, por ejemplo, los argentinos, les vendrá mejor Brasil, porque está más cerca. Claro.